Esto es Sellando el Pacto Estar preparado, quedando devastado Hay veces que yo mismo me exijo demasiado Quiero ver felices a los míos Y para que se cumpla pongo todo mi optimismo Preocupado por esa cuestión Me olvidé de hacerme feliz a mí mismo ¿Puedes entenderme? Mi corazón necesita incisión urgentemente Solo así se puede ver todo lo que contiene Retiene cosas de mi pasado, cosas que no he contado Me quedó el amor y nostalgia no se aparta de mi lado Pero sin embargo, se ha tornado demasiado dura Mi vida existencia y en controversia Sé que muchos esperan que mi hip hop Sea solo un ritmo para mover su cabeza Siento defraudarlos, la cuestión es esta Todos mis escritos siempre tienen moraleja La cuestión es esta Todos mis escritos siempre tienen moraleja Tuve mil caídas, no encontré ni un sentido Y si es que lo recuerdas estuve deprimido Yo estuve aquí perdido en este delirio Pero nunca olvido que siempre hay un motivo Tuve mil caídas, no encontré ni un sentido Y si es que lo recuerdas estuve deprimido Yo estuve aquí perdido en este delirio Pero nunca olvido que siempre hay un motivo Y siempre hay un motivo para que yo siga vivo en este sueño En este sueño Y siempre hay un motivo para que yo siga vivo en este sueño En este sueño Y pocas cosas logran sorprenderme He vivido demasiadas circunstancias Más de las que tú puedes contarme Obscuros capítulos en varias ocasiones Lograron ganarme Pero minúsculos detalles Para mí fueron sorpresa Provocan mi sonrisa Menuda esperanza Y si es que me rechazan Solo vuelvo a casa Donde siempre me esperarán con los brazos abiertos Yo les agradezco por brindarme un apoyo Que quizá nunca merezco Siempre estuvieron allí Siempre presentes el momento en que caí Les daré mil gracias por seguir creyendo en mí Y aunque en mi camino se cruce la envidia No me desanimo Yo voy hacia arriba Esquivo suspiros Nunca me derriban Siempre será más grande el amor de mi familia El afecto que me ofrece Y que nunca termina Es lo que me motiva Hacerme más fuerte Seguir por mi gente Decir lo que se siente Ese es mi motivo Para que permanentemente Yo siga de frente Tuve mis caídas No encontré ni un sentido Y si es que lo recuerdas Estuve deprimido Yo estuve aquí perdido En este delirio Pero nunca olvido Que siempre hay un motivo Y tuve mil caídas No encontré ni un sentido Y si es que lo recuerdas Estuve deprimido Yo estuve aquí perdido En este delirio Pero nunca olvido Que siempre hay un motivo Y siempre hay un motivo Yo recuérdalo Cuando tu mundo se desmorone Ha ha